¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, Iba. ¿Qué tal la uni todas estas primeras semanas? O sea, me costó un poquito al principio, pero ya tengo como una rutina, así que ya estoy bien. Pero, o sea, es que te quería comentar, estaba aquí viendo el cover de una chava que cambió la letra de esta canción que humía un montón a las mujeres y que todo lo cantan, y honestamente me gustó un montón y tiene un montón de visualizaciones en YouTube porque, honestamente, está mucho mejor y, o sea, la gente puede disfrutar esta música sin tener que como insultar a una mujer o algo así. Sí, lo vi también justo esta mañana y me gustó mucho. Es cierto que estaba viendo también los comentarios y, bueno, hay opiniones distintas, pero sobre todo creo que a pesar de que un cantante puede expresarse libremente, tampoco eso le da libertad de ofender o humillar a una mujer. Prefiero mucho más esta letra porque siento que como hoy en día insultar, burlarse de una mujer o humillarla en cualquier manera, en privado o en público, especialmente una canción que solo se puede esparcir tan rápido y que todas la empiezan a cantar sin darse cuenta que están como insultándose, especialmente las mujeres. Y, honestamente, tenemos que cambiar ese tipo de cómo nos comportamos y cómo pensamos. Pensando también incluso ya más seriamente si estás como con tu novio o tu pareja y igual dice un comentario que puede ser un insulto hacia ya sea a ti directamente o una mujer en general, que no confundamos eso con amor porque una persona que de verdad te quiere o que le importas no va a soltarte ese tipo de comentarios así, como tan normalizados. Si tienes razón, uno tiene que estar como más consciente y como me está insultando, no haría quedarme con alguien así. Y ponernos más fuertes pues en eso.